Ya se asusta A ver, agáchate tú Y toca al gato que dejé de hacer eso El grande está histérico, chica, ¿no? Está histérico Sí Ya, pero es por ahora No, ya, pero por el ruido Sí, chúpame la mano, ven, ven Chúpame la manita, ven Muy bien, muy bien No, ya, 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 ya Gracias.